La reestructura de la deuda, que es uno de los temas por los cuales se ha tocado mucho aquí, que qué ha pasado, que por qué votamos a favor. Yo quiero presentarles los argumentos de por qué razón se decidió votar a favor de la reestructura de la deuda. Y el escenario es muy simple. El gobierno del estado carece de liquidez, no tiene recursos. Muchos de ustedes han sufrido los resultados de esa falta de liquidez. No se ha pagado a trabajadores, no se ha pagado convenios ni contratos. Hay una serie de pendientes. Creo que es el resultado de esta obstrucción financiera que sufre el estado. Bueno, se plantea la reestructura. Lo primero que quiero es poner un ejemplo muy claro de qué es una reestructura, porque también se ha manejado que estamos endeudando al estado. Y voy a poner un ejemplo bien sencillo. Voy a imaginar que esta botellita de agua representa la deuda de Chihuahua, 48 mil millones de pesos. Es una deuda que ya existe, es una deuda que ya está vigente, que ya está presente, que el estado ya la debe. No es una deuda que nosotros hayamos aprobado. La reestructura consiste en lo siguiente. Esta deuda la tiene una institución financiera que nos cobra el 10%. Vamos a asumir que el costo de esta deuda son 9 mil millones de pesos. La reestructura lo que significa es, vamos a conseguir a alguien que le pague ese dinero a él. No lo va a pagar el estado, se lo va a pagar a esta institución. Y ahora en vez de debérselo a esta institución, se lo vamos a deber a la institución que se lo pague a ellos. Ahora lo vamos a deber acá. La deuda es la misma, nada más que en vez de deberla en un lado, la vamos a deber en otro. Bueno, ¿y qué sentido tiene eso? Pues que si esta institución nos cobraba 9 mil millones de pesos al año en intereses, esta nos va a cobrar 7 mil millones de pesos. Hay un ahorro entre esta y esta de 2 mil millones de pesos. Ese ahorro genera liquidez al estado porque es un recurso que no se va a pagar. Eso es lo que se está buscando con una reestructura. Que haya liquidez vía disminución del costo financiero. Esa es la lógica. ¿Por qué pedirlo o por qué autorizarlo o por qué pensar en hacerlo? Hay tres condiciones importantes que deben de ustedes tener claras. El costo financiero es alto y nos está mermando la liquidez en el estado. Número 2. El gobierno del estado tiene déficit presupuestal. ¿Qué significa déficit presupuestal? Estamos teniendo una ley de ingresos de 69 mil millones y un presupuesto de 72 mil millones. Estamos gastando más de lo que ganamos, 3 mil millones de pesos. Es un dinero que no se tiene, que es un déficit. Si tenemos falta de liquidez, si tenemos déficit y encima de todo le agregamos que el estado estaba esperando una cantidad de dinero del gobierno federal y resulta que no llega, que le quitan al menos mil millones de pesos porque todavía faltan otros recursos adicionales que se van a reducir. Al menos mil millones de pesos. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué harían como jefes de familia si esperan que les va a llegar un aguinaldo y luego no les llega y ya se habían comprometido a comprar el pavo y resulta que no tienen el dinero para el pavo y tienen que pedir prestado y a la persona que ya le deben les quiere cobrar más caro? Prácticamente es una condición financiera que obliga a tomar decisiones. Esa fue la lógica nuestra, de tomar decisiones y de ser responsables para que el estado no entre en una situación de parálisis porque en muchísimos medios se ha criticado la falta de obra pública se ha criticado las condiciones en las que atraviesa el estado pero vale la pena decir que hay una condición financiera complicada que acabo de describir. Tenemos el déficit, tenemos la carga financiera de una deuda que ya existía y además tenemos el recorte o la reducción de los recursos de la federación. Yo por esa razón propuse cuando se discutió este tema algunas políticas paralelas o alternas a la reestructura. ¿Cuáles? Bueno, propuse que se haga una evaluación de los funcionarios y quienes tengan subejercicio sean removidos porque necesitamos mayor eficiencia en el estado de Chihuahua entendiéndolo como un ejercicio más ambicioso de dar resultados. Número dos, necesitamos o propuse un indicador de generar al menos el 50% del ahorro de la reestructura lo que sea, si nos ahorramos 3 mil pues serían 1.500 millones en recursos adicionales, ¿por qué medios? Con organismos internacionales, con fundaciones, con asociaciones civiles como se pueda o incluso con fondos extras o recursos adicionales del gobierno federal. Eso nos debería ejecutar una bolsa del 50% del ahorro de la reestructura. Y propuse además un indicador de al menos 500 millones de pesos para el 2019 en áreas de oportunidad que tenga el estado para generar recursos adicionales que no estemos generando. Y puse como ejemplo el caso del deporte. Hay un área de oportunidad importante ahí, como en muchísimas otras áreas para generar recursos adicionales al estado. En esa lógica nosotros tendríamos el beneficio de menor carga financiera, tendríamos el beneficio de recursos adicionales de organismos internacionales, de fundaciones o del gobierno federal y tendríamos el beneficio de generarnos en el estado recursos adicionales que ahorita no los estamos teniendo. Todo eso nos debería de brindar un esquema de mayor liquidez y de mayor solvencia financiera. Esa es la lógica por la cual yo en lo personal platiqué con la bancada de encuentros sociales y decidimos apoyar la reestructura. Creo que les estoy presentando una serie de argumentos económicos sólidos para que entiendan que no hubo ninguna otra medida de ponderación ni de valoración de por qué apoyar la reestructura de la ley. Entonces, pues esos eran los temas que yo les quería compartir. Si tienen alguna...